¡Upa! ¡Vamos, hermanos, hermanos! ¡Animaron a la abuela a bailar! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya entiende su música? No entiende por qué. ¡No me atinéis! ¡No me atinéis! ¡Eso es todo! ¡Abrazo! ¡No tienen el paso! ¡Abrazo! ¡Abrazo! Pásale Esto se siente de verdad La verdad que si Pegamos esta para atrás O quitamos O me dijo quitar Esa la quitamos Esa la quitamos Esa la quitamos Acá si sopla el viento Las lonas El movimiento Allá Pega con ganas El clima está excelente Ahí vamos los huevos Bailamos huevos Con mucho sabor El clima está excelente El clima está excelente ¿Qué tal paisano? Esta es la mixteca oaxaqueña Mi tierra Y luego que yo me siento mixteco Dice no Tú eres del valle Pero de verdad que Yo siento que soy Pertendida de la mixteca No me lo preciamos En ningún lugar Pero Pero nomás De probar el pozón Y los tamales En la mixteca Dice no Yo quiero ser de la mixteca Acá se usa eso Es un tema Tejido de palma Una palma plástica Con el que se sujeta De la frente Y se carga por kilómetros Lo que tiene que Transportar ¿Qué crees? Se soltó el virulite Callata Quédate con la primera copita Y agarra Cuando te rompe con la primera copa Bienvenidos con la primera copa Tira la primera copa Tira la primera copa Tira la primera copa O sea de la primera copa Para ir con la primera copa ¡Gracias! 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 ¿Es mamadillo? ¡Gracias! 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 ¡Ahorita apenas están haciendo frutas! ¡Ah, sí! ¡Increíble, ¿no? ¡Gracias! ¡Todo bien, paisanos! ¡Pirolais! Esto nace aquí, en tu patio. Acá en el pasto. Vean esto. Con la lluvia brota, vean. ¡Qué hermoso, ¿no? Y ya al rato se va a tener... Dicen que ahorita apenas se empezó a salir. Pero con la lluvia empieza a brotar. ¡Qué hermoso! Y ya se va a poner el campo amarillo. ¡Ja, ja! Sercommunity ¡Qué lejos! ¡Suscríbete a sus naszejiones! ¡Qué hermoso y ejercitaremos! Estábamos revenire de la ch Vale! görgimos con mi convaincilla... ¡Pensoe! ¡Qué lejosھ! ¡Qué les guste! No, 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 no. Pero me están estorbando. Es que voy a tener que grabar. Oh, ya se puso acá enfrente. ¿Qué tal, Paigalos? Como quisiera platicar lo que se siente. Es difícil. Creo que hay que estar acá para saberlo. Para sentirlo. Y saber de qué estamos hablando. Estas combinan la naturaleza. La gente. Y, bueno. Ahora sí que la gastronomía, la comida. Es algo hermoso. Esa combinación. La gente mide. La comida riquísima. La naturaleza. Bella. Famoso. Qué lugar. Qué lugar. ¿Qué pasa, Paigalos? ¿Empiezan allá los invitados? La lluvia. Lo te va alejando. Bravo. La lluvia. Increíble. Aguata, aguata. ¿Se animó? Vamos a continuar. Vamos a continuar.